Let's go Medellín Compañeros, compañeros, no nos podemos ir del centro de la ciudad, el corazón de Medellín, la Comuna 10, sin estar en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Y es que les voy a mostrar un montón de cosas interesantes, datos curiosos, conocer un poco más de esta estructura, pues que si bien muchos hemos recorrido y hemos entrado, quizás no conocemos tanto al respecto. Y es que estamos en el barrio específicamente Villanueva, esta catedral se conocía antes como la Catedral de Villanueva y es la más importante para la arquidiócesis de Medellín, sede del arzobispo. Entonces, hombre, no nos podíamos ir de acá sin conocer este lugar y sin tener unos datos curiosos también sobre la historia, porque también es conocida como una de las estructuras o edificios con más ladrillos cosidos incluso del mundo. Entonces les voy a mostrar y les voy a presentar, y es que estoy con el padre Rafael Gómez, él es un archivista de la arquidiócesis y nos va a hablar un poco más de esta parroquia. Veníamos entonces, padre, también conversando acá un poco de esta estructura de las más grandes del mundo, que me sorprende mucho, que tiene más de un millón también de ladrillos cosidos, que voy a hablar también del diseño. Usted, padre, en nivel arquitectónico o artístico, ¿cómo cataloga esta catedral? Bueno, a nivel artístico se le llama que es una construcción de estilo neorrománico. El arquitecto es un francés, Carlos Carré, quien en 1889 llega a Medellín, presenta planos para la construcción de la catedral y en 1890 inicia la construcción de este majestuoso templo. O sea, fue entonces casi medio siglo, podríamos decir casi 50 años, 40 años más o menos, para que se desarrollara toda esta construcción. Sí, porque empieza en 1890, en 1917 concluye la obra negra de la catedral y es el 11 de agosto de 1931 cuando se inaugura el templo. Bueno, padre, acá entonces vamos a seguir conociendo aquí toda esta estructura, venga si quiere por este lado. Y hombre, no me puedo ir de acá sin presentarles a Ovidio Marulanda, él es uno de los sacristanes de acá, de la catedral, que qué bueno pues también contar con su presencia. Don Ovidio, cuéntenos esta puerta, ¿a dónde nos lleva? Esta puerta nos lleva al ascensor, que es del año 1932. Y nos conduce al órgano que hace el sonido musical a la catedral. Tenemos entonces toda una religia acá, ¿de cuándo? 1932. ¿Listo? Hágale. Vamos a conocer también el coro y a mostrar este ascensor. La primera vez que cerramos, si no nos subimos. Si no nos podemos subir. Si no nos subimos. Luego nos subimos. Ah, y si uno no cierra uno, ustedes no suben. No suben. Y usted, acá de Ovidio, en la catedral, ¿hace cuánto tiempo trabaja? Llevo 12 años trabajando aquí en la catedral. Más de una década ya lleva aquí. Hace 12 años, ¿qué me toca hacer? Abrir las puertas, cerrar las puertas, mirar que nadie se nos quede, la gente de la calle. Si no hay quien proclame la palabra, proclamar la palabra, o sea, leer la palabra antes de leer el Evangelio. De todo. Es decir, es todero. Hoy en día que no sea todero no sirve ninguna parte. Parémonos acá para mostrar este fondo que tenemos y esta vista tan espectacular, esto tan imponente como lo es la catedral. Padre, un mensaje de despedida y también de invitación para todas las personas que nos ven, para que también conozcan esta catedral. Bueno, pues, valoremos nuestros templos como expresión de la fe del pueblo católico, acudamos a ellos. Y qué bueno que vengan aquí al Parque de Bolívar, en el centro de Medellín, y conozcan esta gran majestuosidad de templo. Es la catedral más grande de Colombia. Valorémosla, querámosla y sintámonos orgullosos porque esto es trabajo paisa. ¡Gracias!